Muy buenas amigos del Enganche, todos disfrutando ya del Mundial. Mañana comienza la selección española su sueño mundialista, lo va a hacer a las 4 de la tarde ante Suiza y qué mejor manera de disfrutarlo que intentar sacar partida con Betfair. Ya sabéis que Betfair es la casa de apostas, que ofrecen mejores cuotas, nos metemos en el Enganche, tenemos banner, tenemos publicidad, nos damos de alta desde ahí y apostando el partido de mañana de España. Y buscando una buena cuota en el partido de España-Suiza, hemos encontrado en la cantidad de goles que se van a meter una muy buena. 1,99, esperamos un partido con muchos goles, mucha cantidad de ocasiones, ya que España tiene un montón de alternativas ofensivas. Esta Villasta Torres tiene demasiados argumentos ofensivos como para pensar que va a ser un partido muy vistoso. Por tanto, a 2,5 goles, 1,99 de cuota, es decir, 2 euros por cada euro costado. Vamos a ir a favor de España a más de 2,5 goles contra Suiza. Este partido y toda la actualidad de España-Suiza y de todo lo que rodea el mundial lo tenéis en el Enganche.es, donde estamos teniendo muy buena acogida a través de Twitter, a través de Facebook, ya sabéis, allí estamos todos los días. En el Enganche.es os esperamos. Suelta España, disfrutad del mundial.